Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Pues aquí estamos de nuevo en la obra En Techumbre, como pueden ver Están instalando unas chimeneas de aquel lado Y pues, muy interesante porque Ya no hace tanto aire, había grabado otro video Con muchísimo aire y no se escuchaba nada De plano Entonces quise volverlo a grabar Y lo voy a subir hoy en la noche También voy a subir una rutina de ejercicio Para que se motiven Ya ven que se las estoy debiendo desde hace tiempo Y pues nada, informarles que ya me voy a hacer de un equipo Voy a comprar un micrófono y un estabilizador Porque se requiere, ¿no? Se requiere para andar aquí Para que salga mejor el material Y pues vean Ahorita ando con mi sistema de seguridad Para trabajos en altura Arnés, gancho Todos, todos sus dispositivos Pues poca madre, ¿no? Y como ya se habrán dado cuenta Se me está terminando el material para subir Y pues estoy subiendo puras tonterías Pero pues el chiste es alivianarse un rato, ¿no? Es disfrutar y pues relajarse Entonces, disculpen a los que se ofendieron A los que no Pues muchas gracias Muchas gracias por seguirme siguiendo Y pues les tengo estas tomas de aquí arriba Este es el área de estacionamiento Ahí están los trailers Y pues ahí está la escalera La escalera marina En ese trailer que se ve allá Yo me quedo Es el carro de la empresa Es el trailer de la empresa Y pues ahí es donde se hace todo el jale, ¿no? Todo el papeleo Aquí estamos en la zona de aires acondicionados Aquí se maneja todo el tema Del aire acondicionado de la nave Y pues aquí estamos jalando, ¿no? Les voy a mostrar toda la intemperie Que se vive aquí Extraordinario, ¿no? Y pues ya les traigo esta nueva vista Ahí nos estamos viendo más noche Y disfruten su día Cuídense Y ahí nos vemos Home, no more home to me Whither must I wander Hunger, my driver I go where I must Cold blows the winter Wind over hill and heather Thick drives the rain And my roof is in the dust Loved of wise men Was the shade of my roof tree The true word of welcome Was spoken in the door Dear days of old With the faces in the firelight Kind folks of old You come again no more Home was home then my dear Full of kindly faces Home was home then my dear Happy for the child Fire and the windows bright Glittered on the moorland Song, tuneful song Built a palace in the wild Now when day dawns on the prow Of the moorland Long stands the house And the chimney stone is closed I'm in the middle I'm in the middle I'm in the middle I'm in the middle Entendido Entramos allí Entramos allí Allí Entrad allí Despejad Reagrumpaos Preparaos para avanzar En posición Apárdese Está en mi posición Abridla y despejad Entendido Tenemos que movernos Vamos, vamos Despejado por ahora En movimiento Despejado Está despejado Despejado por aquí Despejado por aquí Está en mi sitio Al suelo Dime que esto pasará pronto Detrás de mí A tus seis Rojo Preparaos en esa puerta Comprobalda Lo tengo Equipo azul Detrás de ti Está abierta Apártese, señor Está en mi camino, señor Despejad Utilizad gas lacrimógeno Equipo azul Preparaos y preparaos Salga ¡Soldad las armas ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hora! ¡Horga! ¡Laciramos por aquí ¡Horga! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! Mosquilla ¡Aquí vamos! ¡Contenedlo! ¡No! No ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, esposanda? ¡Tienes heraldónos o algo así? ¡Permine! ¡Tantquilos! ¡Buenos hemos llegado! ¡No me dais miedo! ¡Sospechoso bajo control! ¡Cot! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Formad detrás de mí! ¡Aquí estamos! ¡Nos están gaseando! ¡Solid! ¡Policía! ¡Tirad al suelo! ¡Suelo ya! ¡Policía! ¡Levanta las manos! ¡Estás destrozando el fútbol! ¡Contenendo! ¡No me dispareis! ¡Ponedla a salvo! ¡Qué mierda es esto! ¡No hice nada! ¡Solo estoy intentando que los lados se acerquen! ¡Detrás de mí! ¡Cot! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Cot! ¡Aquí equipo de asalto! ¡El civil está a salvo! ¡Bajo control y listo para ser evacuado! ¡Estoy en cabeza! ¡Situaos detrás de mí! ¡Aquí estamos! ¡Al suelo! ¡Estoy en cada uno! ¡Aquí trying! ¿Por qué me tratáis como si fuese una delincuencia? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! Formad y permaneced cerca. ¡Manos arriba! Kot, aquí Sierra Uno. Equipo de asalto localizado. ¡Abrid y lanzad granada urticante! Comprobando, estamos en ello. ¡Sospechoso a la vista! ¡Rastreadores! ¡Tenemos a un sospechoso muerto! ¡Hemos terminado! ¡Aseguradlos! ¡Estamos entrando!